¿Qué es la historia de Takatalvi? Y quería mostrar la nostalgia basándome un poco en el estilo del romanticismo del XIX y luego para la serie Cult me he basado mucho en la simbología de la mitología de las culturas del norte, además de otras mitologías de distintos lugares, para crear una fusión entre el hombre y la naturaleza, que es un elemento muy importante de los países del norte también. Tengo una exposición de grabados por un lado e ilustraciones de acuarela por otro, que en parte muestran dos versiones de mí, porque una son cuadros más oscuros, más en blanco y negro, y la otra son ilustraciones muy coloridas. Y bueno, entre ellas tengo una serie de la metamorfosis de Kafka, que muestran las distintas etapas del cambio, desde antes del cambio hasta la muerte. Por mi parte estoy muy contenta, es mi primera vez también, es más, es la primera vez que expongo en Linares, que todas mis exposiciones anteriores habían sido en Granada. Y yo que sé, evidentemente que se nos dé esta oportunidad a gente que no hemos expuesto mucho, como es mi caso, aquí en Linares, es de agradecer. Yo la verdad que soy una aficionada al arte, me ha gustado mucho desde pequeña, y ya me animé a pintar, y bueno, pues el primer cuadro mío lo pinté hace años, y me gusta muchísimo el colorido, que es uno de los que hay ahí, que tiene muchos redondeles, entonces pues me gusta mucho el tema del colorido, creo que la inspiración viene un poco, se plama mi forma de ser, es una persona bastante alegre, divertida, siempre me estoy riendo, entonces creo que eso influye. Luego, el siguiente cuadro que pinté me inspira un poco en Freddie Mercury, yo soy una gran fan de ese hombre, y de ahí hay un poco, su vida plasmada, hay uno que hay de los corazones. Y luego por los demás, pues me gusta mucho la mezcla de colores, yo voy metiendo colores según me vayan a mí surgiendo mi estado anímico, porque casi siempre lo que cuento, yo suelo ser bastante optimista, bastante positiva, y ahí se manifiesta un poco mi carácter. Y lo opino como ella, que bueno, pues también estoy muy agradecida a Rubén, a Selene, que por todo, a mí me ha dado la oportunidad de haber podido exponer la primera exposición que hago, y la verdad que estoy muy contenta, y espero que no sea la última, gracias por todo.